¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos en Final Fantasy VII Ever Crisis? Y hoy venimos a hablar ya más en detalle después de haber jugado bastante el juego. ¿Qué onda con la granja de chocos? Bueno, primero que nada, todos los días después del reset, este cofre a veces está al lado de la cerca, a veces está aquí, a veces está al lado de la niña y a veces está hasta el fondo de la escena. Este, acá cerca de alguno de los otros personajes. Chéquenlo porque les puede dar un montón de gil, que son las monedas de oro que se utilizan para la tienda de monedas de oro, o les pueden dar cualquier otro ítem o inclusive monedas de chocos, con las que pueden comprar sus chocos. Al principio les van a dar uno muy barato, hacer las misiones, bueno, ya lo discutimos en su momento, cuando hicimos el video inicial de la granja de chocobos, si valía o no la pena. Al principio tener un solo chocobo, pues era bastante suficiente. Digamos, el primer par de días no convenía mucho preocuparse por los chocobos, pero después cuando ya empiezas a comprar, no sé si recuerdan, hicimos un video de cómo gastar los cristales como jugador gratuito, es, ¿sabes qué? Compra los otros slots, las otras ranuras de expediciones de chocobos. Y bueno, cuando ya tienes tres chocobos, porque puedes comprar algunos muy baratos al principio y no hay mucho problema con eso, el primer par de días, ya después, eso mismo de mandarlos a las expediciones, te va a dar de premios un montón de monedas de chocobo. Y entonces, ya de regreso para acá, después de cada dos o tres días, y el proceso cada vez se va acelerando más, te empiezan a poner chocobos de mejor rango en la tienda de intercambio de medallas, y ya empiezan a costar 1.500, 2.000 y demás. El valor que tienen los chocobos no es directamente proporcional a los stats que te van a dar, pero es mucho más fácil que un chocobo de 1.500 monedas tenga mejores stats que un chocobo de 5 monedas, por ejemplo. Ahora, hay diferencias, ¿bien? Si se dan cuenta, hay unos chocobos que tienen un emblema medio raro, es una patita de chocobo, y hay otros que tienen un par de triángulos que evidentemente son montañas. Los que hayan jugado el Final Fantasy VII originalmente en el PlayStation, recordarán que había chocobos que no podían hacer ciertas cosas. O sea, un chocobo común y corriente que tenían también calificaciones, así H, F, G, Plus y demás. Los mejores son los grado S+, tal vez lleguemos en algún momento a tenerlos disponibles aquí en el juego. Bueno, eso lo que hacen es que tenían mejor velocidad, eran más fáciles de darles la vuelta. Los usabas al principio para correr en carreras de chocobos. Aquí no hemos llegado a la parte del casino, el casino dorado. Todavía no llegamos en la historia a esa parte. Entonces puede ser que sea necesario que tengamos algunos chocobos disponibles para allá. A lo mejor después, ya que lleguemos a esa parte de la historia, nos den otra mecánica de juego que apareció por primera vez en Final Fantasy VII, que es criar chocobos y cruzar chocobos. Y aquí es donde van a tener que revisar a lo mejor algo de libros de biología que hayan visto en la escuela, porque los chocobos tienen de algún modo dentro de los stats que tienen asignados, digamos stats recesivos y stats dominantes. Pero de eso no se trata el video. Es nada más de comentar este tipo de cosas para que sepan. Bueno, aquí de momento lo que importa es tener o comenzar a adquirir chocobos de rango alto. O sea, letra F+, E, E+, lo más rápidamente posible. Ya que tengan tres chocobos, bueno, espérense a juntar 2.000, 2.500 monedas. Y empiezan a comprar aquí en esta tienda lo que sea mejor. Conforme van subiendo el rango de los chocobos que tienes dentro de la granja, mejora la calidad de ofertas de la tienda. Ahora, no se vayan al principio de nalgas por los de montaña, porque tienen usos diferentes. Al principio, céntrense en los que tienen la patita. O sea, pueden ser unos G+, o pueden ser unos F normal, pero que tengan nada más así el piecito. ¿Por qué? Porque si vamos a revisar acá en el establo, por ejemplo, este H+, que era muy bueno hace una semana, porque podía cargar un máximo de 8 ítems. Y hay unos porcentajes de que te dé más monedas, de que encuentres cosas más raras, de que te den medallas de chocobo extra al final de la expedición, y que le dé más puntos de experiencia al personaje que lo está montando. Y una cantidad de tiempo relativamente baja para conseguir 8 premios de máximo. Bueno, después te empiezas a encontrar estos, los G+, o los G+, donde los stats ya mejoran un montón y pueden llevar más objetos. Estos stats no los vas a saber hasta que compres el chocobo. Puedes comprar un G+, que tenga mejores stats que estos, pero también puede ser que te salga menos. Lo único que sí se mantiene es que, mientras más rango tiene el chocobo, los stats tienden a ser más altos, a pesar de que no esté muy bueno. Aquí tenemos un E de montaña, y aquí tenemos otro E que es de los normales. Este da muchísima más experiencia y tiene una buena cantidad de medallas de chocobo. O sea, que si por decir, terminando la expedición te iban a tocar 100 medallas de chocobo, este te va a dar 142. Y este otro de acá, que solamente sirve para las misiones que tengan el símbolo de montaña, te daría 162 medallas y puede cargar 12 premios. O sea, es bastante más que lo que traíamos antes. Entonces, ahorita yo ya me deshice de como 7, 8 chocobos viejitos de grados bajos, porque pues ya no los voy a necesitar. Voy a tener que tomar en cuenta estos stats de aquí, por decir, aquí ya empezamos a tener una buena idea de que chocobos que vale la pena mantener son los que tienen stats arriba de 150. Este va a llegar un momento en el que lo vamos a tener que cambiar. ¿Qué se convierte en qué cosa? Porque estos stats determinan cuánto hill te dan, cuánto de ítems raros, cuántas medallas de chocobo, cuánta experiencia adicional. La única que más o menos he logrado determinar es que la velocidad determina qué tan rápido encuentras los objetos o qué tan rápido puedes completar la misión. Adaptabilidad es algo tiene que ver en la distribución de los stats para mejorar lo que encuentras. Esta mina es cuántos ítems puede cargar y el intelecto es directamente esto, el rango de experiencia, porque los más inteligentes te dan más. Pero también debe haber por ahí fórmulas ocultas, por decir, este tiene 172 y me da un montón de experiencia, pero me da bajo acá arriba. Algo tiene que ver la combinación fórmulas ahí secretas que necesitaríamos una muestra muchísimo más grande de chocobos del mismo tipo, del mismo rango, con mucha variación de stats como para poder sacar una fórmula. Con dos o tres simplemente no se puede. Pero obviamente chocobos de mayor rango tienen mejores stats que los de mejor rango. Entonces aquí te dice te caben 30 chocobos. Bueno, mira, los más viejitos aquí abajo en la esquina inferior derecha hay un botón que dice Retire. Con este le dice muchísimas gracias Chocobo H+. Me fuiste de mucha utilidad en su momento. Aquí puedes revisar qué es lo que te daba. Y te dice Get. Monedas de chocobo cuántas te va a regresar. Este creo que costó 50. No sirve venderlos para recuperar lo que invertiste en ellos, pero sí para abrir espacios para que vayas metiendo una variedad de chocobos. Porque si nos meten los sistemas de juego donde los podemos cruzar porque eso es lo último que tiene esto hay unos que son seres femeninos o hembras y los otros son varones. Bien. En el juego original de Final Fantasy 7 llegaba un momento en el que ya no te vendían chocobos arriba de un grado. Creo que era D o C ya no te los daban arriba de ese grado y entonces tú tenías que agarrar chocobos de distintos colores darles de comer diferentes tipos de comida y ponerlos en un establo un macho una hembra y tenían chocobitos y esos chocobitos pues los seguías cruzando con otros para que fueran mejorando. Así es como sacabas originalmente en el Final Fantasy 7 de Playstation los chocobos de montaña y había otros más raros que podían caminar sobre el agua. Y después de un montón de mezclas donde tenías que hacer o competir a tus chocobos para que fueran agarrando mejores stats les tenías que comprar mejor comida tenías que irlos cruzando llegabas a tener uno que tuviera las características de todos los chocobos el mítico chocobo dorado que ese te permitía andar sobre tierra cruzar los ríos pasar por encima de las montañas esa es la ventaja que tenían los chocobos de montaña que no tenías había zonas donde no había un camino para entrar estabas bloqueado por montañas con ese chocobo caminabas por encima de la montaña y podías llegar al otro lado el chocobo que camina sobre el agua era para poder llegar a algunas partes específicas para pelear con monstruos específicos esto fue hace como veintitantos años no me acuerdo exactamente cómo pero el chocobo dorado podía hacer las tres cosas al mismo tiempo entonces había una escena en particular donde es una isla que solo podías llegar por el mar pero que la parte del centro de la isla estaba rodeada de montañas y necesitabas un chocobo que pudiera caminar por encima de la montaña para llegar a la parte del jefe bueno puede ser que aquí tengamos carreras de chocobos podría ser esto es pura especulación no hay ningún indicativo de que esto vaya a suceder en el futuro pero tomando en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos y que ya en un par de meses va a salir Final Fantasy 7 Rebirth que es digamos como es parte del Final Fantasy 7 remake donde ya viene lo del casino y en los videos que han salido ahorita en el último par de días hacen mucho hincapié en las nuevas habilidades que le pusieron a los chocobos ahora pueden volar o planear algunas distancias hay chocobos que pueden escalar montañas hay chocobos de muchos colores y sabores había uno azul muy bonito ese si me acuerdo pues bueno puede ser que cuando llegue Final Fantasy 7 Rebirth para consolas y para PC tengamos una actualización dentro de este mismo juego donde obviamente los chocobos van a jugar un factor muy muy importante y convendría ir haciéndonos de una buena colección de chocobos de los que tienen así la patita y de los que tienen así de montaña bien y tener una variedad de machos y hembras por si nos dejan cruzarlos entonces no pierdan de vista esto ahora porque es importante bueno porque cuando empiezas a utilizar chocobos de mejor calidad para hacer tus expediciones por decir aquí ahorita si yo quiero cambiar la expedición ya tenemos abierto hasta Grasslands 1 y Grasslands 2 ya completamos todo lo que fue Midgard como se completa esto bueno aquí cuando tú le pides que te liste qué es lo que pueden dropear todos estos ítems de color azul y de color morado los tiene que encontrar el chocobo entonces cada vez que obtienes un objeto te van a dar esta cantidad de medallas de chocobo y esta cantidad de heal 12 y 6 entonces si puedes llevar 10 premios puedes encontrar hasta 120 heal y 60 monedas de chocobo y después se multiplica por el incremento que te da tu chocobo entonces por decir de 60 monedas un chocobo de 40% es 6x4 24 monedas adicionales que te puedes encontrar y eso lo mismo el heal y la experiencia que marca aquí son 10 premios de experiencia te dejarían ganar 2700 puntos de experiencia para el personaje que va montando el chocobo multiplicado por el porcentaje adicional de experiencia que da el chocobo por eso necesitas chocobos de stats elevados porque cuando tu mandas a tus exploradores aquí por decir este que está en grasslands 2 y a eris que está en grasslands 2 su chocobo que les toca por decir a ella le da 30% más de experiencia sería 2700 por un 30% son como 740 puntos adicionales entonces son 3440 puntos de experiencia que va a ganar en esa ocasión pero ahorita nada más tengo un chocobo que gala 9 premios entonces necesito encontrar otro chocobo de mejor rango que me deje tener 10 11 12 premios no he encontrado todavía el límite máximo en el que se los da pero aquí podemos ver cómo funciona al acelerar el proceso ahí este puede llevar 11 premios cuesta 4 chocobo boosters y vamos a ver si me da algunos de regreso bueno ahí ya se llenó ya completó sus misiones en automático y me dio 88 monedas 7623 de experiencia para rojo 13 154 giles y bueno acá no hubo muy buenos premios en el sentido de que no salieron un montón de cosas que se consideren raras pero bueno me dio una cosa para reducir una hora la síntesis de materia eso está bien ahora vamos a volver a ahora solo me quedaba una hora solo puede tener dos premios bueno ya se adelantaron dos premios de pico y ya me dio dos mejoras para materia y ahí están los números que se llevó ok bueno pues eso es esta parte de lo que es las misiones o sea como te puede ayudar a subir de nivel personajes que se te hayan quedado muy atrás conviene que los vuelvas este jinetes de chocobo para que bueno no van a subir 10 niveles de la noche a la mañana de un día para el otro pero puedes venir a checar los chocobos dos veces al día porque es más o menos 10 12 horas es lo que van a tardar en llenar su vuelta y bueno es gil y monedas de chocobo que vas a adquirir experiencia que vas a adquirir de manera pasiva para esos personajes en particular y entonces va a ser más fácil ahorita por decir a eric yo nunca la he utilizado para farmear este nada en especial y ya es nivel 27 aquí en una semana ha ganado prácticamente 7 niveles después se vuelve más difícil pero es más fácil que yo la agarre de nivel 30 y que la ponga en una party con alguien de nivel 46 47 y va a subir de nivel muchísimo más rápido si es lo que me interesa y bueno tienes también misiones acá que es completar ítems de exploración porcentajes de áreas de exploración que te van dando también monedas de chocobo te van dando cristales o sea en general vale muchísimo la pena y a futuro puede valer muchísimo más la pena porque esto no cuesta trabajo hacerlo es nada más de meterse a jugar pues si no tienes tiempo para jugar mucho te puedes meter checar tu chocobos cobrar los premios ir acumulando las monedas poco a poco y no sé cada 3-4 días revisar acá la tienda qué tipo de chocobos hay e ir comprando primero darle preferencia a los que tienen así patita y si no te gusta como por decir aquí que están ah es que rango E pero es de montaña bueno hacemos suficiente heal en el juego como para resetear al menos una vez la tienda eso es lo que hace el rellenado vuelve a dar de vueltas aquí hay un E plus de color verde con patita universal que cuesta 2 mil monedas de chocobo bueno valdría la pena pensar en ese o estos los grados de que cuestan 3 mil bueno vamos a guardar un par de días para resetear la tienda en algunos días ya que tenga se acuerdan al principio que era bueno a ver cuando juntamos 600 a ver cuando juntamos 1500 ahorita ya no baja de mil monedas de chocobo mi cuenta y en el futuro se va a hacer un poquito más grande y ya después veremos cuando tengas una buena selección de 30 chocobos que es cuando se llena el establo a ver son 3 lugares realmente no vale mucho la pena pero bueno si en algún momento es necesario invertir algunos cristales en comprar lugares adicionales para tener más chocobos o hacer espacio para cuando tal vez nos dejen empezar a reproducirlos ya saben déjenle un like al video suscríbanse al canal piquenle ahí a la campanita para que les avise cuando se sube nuevo material y aquí nos vemos la siguiente vez